Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María, te amo, te alabo y te sigo al modo de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Libro del Eclesiástico, desde el principio antes de los siglos me creó y no cesaré jamás, en la Santa Morada en su presencia ofrecí culto y en Sion me establecí, en la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder, eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor en su heredad y resido en la congregación plena de los santos. Yo soy la madre del amor puro, del temor, del conocimiento y de la esperanza santa. En mí está toda gracia, de camino y de verdad, en mí toda esperanza de vida y de virtud. Venid a mí los que me amáis y saciados de mis frutos, mi nombre es más dulce que mi hermiel y mi herencia mejor que los panales. El que me come no tendrá más hambre y el que bebe no tendrá más sed, el que me escucha no fracasará, el que pone en práctica no pecará, el que me honra poseerá la vida eterna. Estas palabras proféticas, sin duda, del Antiguo Testamento, encuentran su pleno cumplimiento en la persona de la Virgen María. Ella es la madre de la esperanza santa. Ella es, sin duda, la madre del amor puro, del conocimiento. En ella está toda gracia, de camino y de verdad. En ella, toda esperanza, de vida y de virtud. Sin duda que nos cobijamos en esta mujer en quien se cumplen las profecías del Antiguo Testamento y sentimos que podemos ir a ella, como nos invita en este texto tan bello del Eclesiástico. Vamos a ti, Virgen, porque nos amas y nos saciamos de tus frutos. Porque tu nombre es más dulce que la miel. Porque perencia es mejor que los panales. Porque en la Iglesia encontramos esa continuidad de tu maternidad que nos acoge, que nos alimenta y que nos conforta. A Jesús, por María, la Madre de la Esperanza Santa en este Adviento, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.